Hola, bienvenidos al pronóstico para la noche de hoy y madrugada de mañana martes 22 de marzo de 2016. Continúa ingresando nubosidad desde el suroriente del continente suramericano hacia el centro del país, situación que en las últimas horas ha favorecido algunas nubes densas acompañadas de lluvias y tormentas eléctricas en algunos casos en sectores del sur de Casanare, norte de Meta, oriente de Cundinamarca y Boyacá y algunas áreas del occidente de Caquetá y zonas del centro y sur de la región pacífica colombiana. El pronóstico para la capital y la sabana nos indica abundante nubosidad durante la noche y madrugada en el área con lluvias de varia intensidad especialmente hacia el sector oriental y sur de la capital y de la sabana. La temperatura mínima del aire para el día de mañana se aproximará a los 11 grados Celsius. En el resto del territorio nacional prevalecerá el tiempo seco con cielo entredespejado y parcialmente nublado especialmente en áreas de las regiones Caribe, Orinoquia y en el norte de la Andina. La mayor cantidad de nubosidad acompañada de algunas lluvias y tormentas eléctricas en algunos casos se espera en sectores de la región amazónica, en algunas áreas del Meta, oriente de Cundinamarca y Boyacá, sur de Casanare, sectores del centro de Chocó, algunas zonas del sur de Antioquia, la zona cafetera, el oriente de Valle del Cauca y Nariño. En alerta roja por incendios de la cobertura vegetal permanecerán algunas zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en la región Caribe, en el norte de la Andina y en sectores del departamento de Arauca. También en alerta roja por niveles bajos continuarán los ríos Magdalena y Cauca y en alerta roja por deslizamientos de tierra, algunas áreas inestables y de alta pendiente localizadas en el municipio de Morales Cauca. Para mayor información no olviden consultar nuestra página web www.ideam.gov.co o si no llamarnos las 24 horas del día a los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.